Saludos gente, por aquí otro video hablando de Leaks Si no saben quién yo soy, mi nombre es Franco Torres Y hago videos aquí en YouTube, hago también videos en Instagram Si no saben quién yo soy, pueden verificar en los videos O pueden buscarla en mi website francotorresmusic.com Yo intento de subir videos semanales, diferentes lecciones De guitarra, claro, y de música y de teoría Subo leaks, subo videos llameando Básicamente todo lo que tiene que ver con guitarra Si me quieren apoyar pueden suscribirse aquí a mi canal de YouTube También pueden buscarme en Instagram y seguirme At francotorres Y pues vamos a hablar un poquito sobre el leak que acabo de tocar ahora en el intro Es un leak Lydian, como probablemente leyeron en el título Lo que está pasando, os voy a explicar un poquito de lo que es Lydian Y de lo que está pasando tanto en la armonía Como en lo que estoy tocando en el leak Entonces básicamente Vamos a mencionar lo que es Lydian Lydian es el cuarto modo de la escala mayor Básicamente si tenemos una escala mayor La cuarta nota que sale de ahí Si empezamos la escala a partir de ahí Tenemos la construcción interválica De lo que sería la escala Lydian Entonces en este caso estoy tocando en La Lydian Que sería el cuarto modo de Mi mayor Esa es la escala de Mi mayor Si yo toco esa escala pero empezando desde el La Voy a tener el sonido Lydian Que va a ser La nota característica sería la cuarta aumentada Todas las otras notas se mantienen igual Las tienen en relación Pero tiene la cuarta aumentada Entonces lo que está pasando en el acorde La acorde que estoy tocando detrás del leak Es este acordecito que está por aquí Que es un drop two O sea es un voicing drop two de Mi mayor Está dándole al La Todas las extensiones que necesita Para ser Lydio Tenemos la tercera mayor aquí Tenemos la quinta Tenemos la cuarta aumentada Y tenemos la novena Eso es verdad Es verdad como pueden ver Ese acorde de drop two de Mi mayor Tienen una relación muy chévere con ese La Están directamente relacionados por la cuestión de que La Lydio sale del Mi mayor Vamos entonces a hablar sobre el leak como tal Lo que está pasando Estoy tocando en el noveno traste En la segunda cuerda Estoy empezando en el Sol sostenido Que sería la séptima nota del acorde Y cuando voy para aquí Hago Esa primera parte Hace Sol sostenido La Que sería en el traste nueve Y diez De la segunda cuerda Después pongo un noveno traste En la primera cuerda Que sería un do sostenido Que sería la tercera mayor Después vamos para el Mi Sería la quinta del A Y después vamos entonces Para el re sostenido Que sería la cuarta aumentada Y le hacemos un bend Subiendo la nota A la quinta Y después lo bajamos Y lo vamos a dejar en esa once Entonces lo que está pasando Para cuando bajo Que es un leak de legato Que a mi me gusta muchísimo Usar el legato Y si no sabes lo que es legato Pues probablemente Vas a aprender aquí Un poquito sobre eso Este Es básicamente Una manera de tocar Que todo esté Un poquito más conectado Y en la guitarra Consiste de Hammer on Y pull off So Hammer on Y pull off Es una manera De que todo conecte Un poquito Y sea todo Un poquito más fluido Entonces Lo que estoy haciendo Básicamente Es bajando la escala De Mi mayor En tres notas por cuerda Pero con un patrón específico Entonces Para explicarles un poquito El patrón Sería En el doce Después nueve Después once Después doce Once Nueve En la primera cuerda Después vamos para la segunda Doce Nueve Diez Doce Diez Nueve Después vamos para la tercera Once Ocho Nueve Once Nueve Ocho Después vamos para la cuarta Once Siete Nueve Once Nueve Siete Después entonces Vamos a hacer un slide Desde el octavo traste Al noveno En la segunda cuerda Que sería Y entonces Vamos a bajar el cromático Ocho Siete ¿Verdad? En la segunda cuerda Y vamos a caer en el Mi De la tercera cuerda Que sería en el noveno traste Y entonces Si hacemos eso lento Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado el link Si de momento lo graban O lo tocan O en algún momento hacen algo parecido Recuerden taggarme A mi me encantaría ver ¿Verdad? Que les haya servido de algo Y pues los estaré viendo en el próximo video Y pues los estaré viendo en el próximo video Y pues los estaré viendo en el próximo video